La Vanidad La Vanidad La Vanidad Por eso para demostrarte Que lo que quiero es amarte Solo tenemos que hablar Cuenta, cuéntame todos tus problemas Alegrías y las penas para comprendernos más Para comprendernos más Para comprendernos más Háblame ahora mi amor Ven mi cielo dime que me quieres Háblame ahora mi amor Porque sin tu cariño mi corazón se me muere Háblame ahora mi amor Háblame ahora, háblame ahora mami por favor Háblame ahora mi amor Que lo que quiero contigo es más que una ilusión Háblame ahora mi amor Y con cariño te lo pido Eric Pabón Háblame ahora mi amor Háblame todavía me muere Ahora mi amor Háblame ahora mi amor Piñorugia, ayúdame a convencerla Ay, cariño, no me trates así Que me muero, que me muero de amor Ay, cariño, no me trates así Que me muero, que me muero de amor Ven, cariño, te lo suplico Ábrame ahora En rodillas te lo pido Ábrame ahora Si tú no me hablas, se me rompe el corazón Ábrame ahora No me importan tus mentiras Lo tuyo lo quiero yo Ábrame ahora Habla mami Ábrame ahora Ya Tu no me pokemon Llego Anمن